Bien, quiero señalar la importancia que tiene para Chile la Biblioteca Virtual en Salud con todas sus fases. Nosotros estamos participando desde hace más de 15 años con un gran avance en todo lo que es la literatura y el trabajo biomédico. Y en el último tiempo, especialmente en los dos últimos años, hemos incorporado la cooperación técnica en áreas de salud pública, de historia y patrimonio cultural de la salud. Hemos fortalecido el Comité Consultivo Nacional con participación muy importante de IBIREME. Hemos tenido el apoyo permanente y nosotros estamos trabajando en abrir nuevos espacios para la democratización del conocimiento, la BBS como bien público, abierto a todos y eso nos posibilita el poder avanzar incluso con la perspectiva de tener próximamente el Congreso Regional de Información en Ciencia de la Salud en Chile. Nos interesa mucho el continuar trabajando y fortaleciendo la Biblioteca Virtual en Salud.